Hay dos análisis, uno en caliente y más mirándolo desde allá arriba con un hincha más del equipo y pensando que estaba todo ideal para que fuera una fiesta, que es la frustración, el enojo, ¿verdad? Después más en frío y analizando y correspondiendo al rol mío de lo que debo hacer como entrenador. Creo que habíamos hecho hasta la expulsión un partido, después de la expulsión nos tocó jugar otro partido con jugadores en cancha muy desgastados por lo que habían vivido tres días antes y son los mismos prácticamente que jugaron en las últimas semanas todos los partidos. Creo que tuvimos desconcentración táctica y desconcentración seguramente emocional en los últimos minutos porque hasta el minuto 91 ellos no nos crean ningún peligro, pero es algo a corregir y a corregir seriamente porque justamente en ese momento teniendo un partido ganado no lo podemos pasar a perder. Todo viene bien para que sea aprendizaje y para que no pensemos que estaba todo bien, ¿verdad? Porque si no también podíamos pensar que de un día al otro estaba todo bien y seguramente sabemos todos que no es así. Nosotros tenemos que trabajar mucho, corregir muchas cosas y entonces sí después volvernos competitivos otra vez. El análisis también pasa porque qué bien que pudimos en esos dos partidos con Bucaramanga y América ganar, ¿verdad? Porque si no ahora estaríamos muy complicados e ir a la cancha de dos equipos que se juegan en las dos tablas muchas cosas. Ellos van a jugar por muchas cosas. Nosotros vamos a jugar también porque los puntos son fundamentales para el año que viene. Y el análisis pasa primero por Envigado, un equipo que en su cancha se hace fuerte, viene de empatar con Junior, de hacer un partido bastante correcto. Siempre digo lo mismo, la mentalidad nuestra en un equipo como Cali tiene que ser de ganar siempre. Iremos en busca de los tres puntos. Después el partido dirá cómo se plantea y qué variables tiene para desarrollar. Pero iremos en busca de los tres puntos. Tenemos también que, como he venido haciendo en el banco, he estado rotando principalmente el banco y los cambios para ir viendo jugadores de cara a lo que se viene. Y bueno, otra vez seguramente haremos alguna variación en ese sentido y para también ver diferentes posibilidades. Sí, el cambio táctico es siempre porque, lógicamente, no hay un ser humano igual ni hay un técnico igual. Lo que sí no me gusta cuando dicen es mejor o peor. Tanto en este caso que llego yo como cuando le toca llegar a otro en mi lugar. O sea, es diferente, seguramente, ¿verdad? Y como eso nos pasa a los técnicos en ambos sentidos, me cuido mucho en aclarar esto, que seguramente es algo diferente, pero no es mejor ni peor. Las circunstancias dieron para que, bueno, pudiéramos ganar esos partidos y que nos dieran una tranquilidad de vista o de cara al año que viene. Pero nosotros tenemos que mejorar mucho, ¿verdad? Tenemos que, apenas termine el campeonato, nos tenemos que sentar, planificar mucho y mejorar mucho en todos los sentidos, porque se viene un año que queremos que sea bueno, que sea de acorde al Deportivo Cali, queremos llegar entre los primeros ocho y después pelear por el título. Para eso se necesita trabajar desde antes de que empiece el campeonato, ¿verdad? Hay dos análisis, uno en caliente y más mirándolo desde allá arriba, con un hincha más del equipo y pensando que estaba todo ideal para que fuera una fiesta, que es la frustración, el enojo, ¿verdad? Después más en frío y analizando y correspondiéndole al rol mío de lo que debo hacer como entrenador, creo que habíamos hecho hasta la expulsión un partido, después de la expulsión nos tocó jugar otro partido, con jugadores en cancha muy, muy desgastados por lo que habían vivido tres días antes y son los mismos prácticamente que jugaron en las últimas semanas todos los partidos. Creo que tuvimos desconcentración táctica y desconcentración seguramente emocional en los últimos minutos porque hasta el minuto 91 ellos no nos crean ningún peligro, pero es algo a corregir y a corregir seriamente porque justamente en ese momento teniendo un partido ganado no lo podemos pasar a perder. Todo viene bien para que sea aprendizaje y para que no pensemos que estaba todo bien, ¿verdad? Porque si no también podíamos pensar que de un día al otro estaba todo bien y seguramente sabemos todos que no es así. Nosotros tenemos que trabajar mucho, corregir muchas cosas y entonces sí después volvernos competitivos otra vez. El análisis también pasa porque qué bien que pudimos en esos dos partidos con Bucaramanga y América a ganar, ¿verdad? Porque si no ahora estaríamos muy complicados e ir a la cancha de dos equipos que se juegan en las dos tablas muchas cosas. Ellos van a jugar por muchas cosas. Nosotros vamos a jugar también porque los puntos son fundamentales para el año que viene. Y el análisis pasa primero por Envigado, un equipo que en su cancha se hace fuerte, viene de empatar con Junior, de hacer un partido bastante correcto. Siempre digo lo mismo, la mentalidad nuestra en un equipo como Cali tiene que ser de ganar siempre. Iremos en busca de los tres puntos. Después el partido dirá cómo se plantea y qué variables tiene para desarrollar. Pero iremos en busca de los tres puntos. Tenemos también que, como he venido haciendo en el banco, he estado rotando principalmente el banco y los cambios para ir viendo jugadores de cara a lo que se viene. Y bueno, otra vez seguramente haremos alguna variación en ese sentido y para también ver diferentes posibilidades. Sí, el cambio táctico es siempre porque, lógicamente, no hay un ser humano igual, ni hay un técnico igual. Lo que sí no me gusta cuando dicen es mejor o peor, tanto en este caso que llego yo como cuando le toca llegar a otro en mi lugar. O sea, es diferente seguramente, ¿verdad? Y como eso nos pasa a los técnicos en ambos sentidos, me cuido mucho en aclarar esto, que seguramente es algo diferente, pero no es mejor ni peor. Las circunstancias dieron para que, bueno, pudiéramos ganar esos partidos y que nos dieran una tranquilidad de vista o de cara al año que viene. Pero nosotros tenemos que mejorar mucho, ¿verdad? Tenemos que, apenas termine el campeonato, nos tenemos que sentar, planificar mucho y mejorar mucho en todos los sentidos porque se viene un año que queremos que sea bueno, que sea de acorde al Deportivo Cali, queremos llegar entre los primeros ocho y después pelear por el título. Para eso se necesita trabajar desde antes de que empiece el campeonato, ¿verdad? Hay dos análisis, uno en caliente y más mirándolo desde allá arriba con un hincha más del equipo y pensando que estaba todo ideal para que fuera una fiesta, que es la frustración, el enojo, ¿verdad? Después más en frío y analizando y correspondiéndole al rol mío de lo que debo hacer como entrenador. Creo que habíamos hecho hasta la expulsión un partido, después de la expulsión nos tocó jugar otro partido con jugadores en cancha muy, muy desgastados por lo que habían vivido tres días antes y son los mismos prácticamente que jugaron en las últimas semanas todos los partidos.